El comisario municipal de Tetitlán, Javier de los Santos Martínez, pidió al alcalde Crisóforo Otero Heredia su apoyo para la conclusión de los trabajos de la introducción de tubería para el servicio del agua potable en la colonia El Tanque de esa población, ya que los trabajos lo iniciaron con la contribución que año con año da la empresa cervecera Corona, sin embargo falta más dinero para comprar cemento y pagar mano de obra, informó que ya son varias las solicitudes hechas al municipio de Tecpaneco, por lo que confía en breve reitere el apoyo. Cabe destacar que en estos trabajos están participando también vecinos, pero no todos, ya que solamente algunos han contribuido con 200 pesos, dijo el comisario. Esta obra se está haciendo con el recurso que da la Corona para el apoyo del pueblo Tetitlán. Yo he tenido suerte porque en las tres veces que he sido comisario siempre hago una obra excelente. Aquí estamos beneficiando más de 100 personas, son 224 metros que rompimos aquí. Aquí se va todo el dinero y no nos va a alcanzar. Yo quisiera que con esto el presidente echar un ojo para acá y que nos apoyara, porque le hemos metido varias solicitudes y no hemos tenido respuesta. Estamos en espera. Él nos dijo que en el mes de octubre, nos dijo ahorita que en el mes de enero. Estamos esperando y ojalá que con este mensaje él recapacite y entienda que estamos haciendo obra y estamos haciendo el beneficio para el pueblo de Tetitlán. Hasta el momento, ¿cuál es la inversión que llevan aquí, Javier? Aquí ahorita van 27 mil gastados hasta ahorita en esta inversión, pero nos falta todo el cemento, nos falta toda la grava y la mano de obra para recoger todo este escombro. Vemos que los vecinos ya hicieron sus conexiones. Todos los vecinos ya se conectaron, están muy bien contentos, me están dando las gracias por el servicio que le estamos dando, porque ya tienen muchos años ellos que no agarran agua, agarran muy poquita agua. Ellos les piden a los otros que agarran más agua, de a cubetas, de a dos cubetas y estamos en la parte alta del cerro. Ya ves que si pides un tinaco con un carro, te cobra 50, 100 pesos. ¿Pero los vecinos han participado en algo, han puesto algún recurso? No, no. Hay tres personas nada más que me dieron 200 pesos cada una. Esas personas se los agradezco, porque me están viendo ellos que estamos haciendo un trabajo excelente. Yo siempre he dicho que cuando uno hace un trabajo, los ciudadanos del pueblo te apoyan, porque yo ya lo he hecho, ya son tres veces que he sido comisario. Ahora sí se va a ver el recurso de la corona donde quedó. Hace dos años atrás no se ha visto el dinero de la corona donde quedó. ¿Cuánto es la aportación de la corona? Son 35 mil. Javier, entonces ustedes pretenden, si les dan más apoyo, culminar antes de que termine este mes de diciembre. Primero digo que sí, porque vienen los visitantes y por eso lo estamos haciendo, para que tengan agua, se andan bañando en casas ajenas porque no tienen aguas en sus casas, los que viven por aquí. Y con eso, ellos están bien agradecidos ahorita conmigo y con el pueblo. Pues yo estoy a lo que diga el pueblo y el pueblo es el que manda. Para eso seamos las autoridades, para todos. Ok. ¿Algo más que quiere comentar, Javier? Pues yo quisiera que el presidente echara un ojo para acá y mirara que estamos haciendo un trabajo excelente y que recapacite, que se mire porque yo ya me he acercado a él y no sé qué es lo que le pasa. A lo mejor no lo asesoran bien los asesores, no sé qué es lo que le pasa. Yo tengo ocho solicitudes aquí, donde le he pedido que nos venga a apoyar con el drenaje. Le llevé 317 firmas y vinieron, pero nomás vinieron. Han venido a desensolver el drenaje, pero yo le he pagado. Viene el carro del ayuntamiento, pero le pago. Les pagué 900 pesos la última vez. Me gasté 1.150 pesos con ellos. No vienen de gratis. La obra es de suma importancia para la población debido a que en esta parte alta de Tetitlán los vecinos carecían de agua y con esta obra finalmente ya no tendrán la necesidad de pedir el vital líquido a los vecinos. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.